Esa boquita tan chiquita que me parece de crepe, que me parece de cata Y hay que te como, te como, que hay que te voy a comer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Hay que te como, te como, que hay que te voy a comer Hay que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Esos ojitos donde miro son dos espejos de la mar Son dos espejos de la mar Hay que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Es tu belleza tan divina que no se puede pedir más Que no se puede pedir más, que hay que te miro, que hay que te voy a mirar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Hay que te como, te como, que hay que te voy a comer